Las muestras de apoyo no cesan para familiares de los vecinos que perdieron la vida en lo que se investiga como una masacre. Testigos de los divorcios durante esta pandemia. Estadísticas demuestran las averiguaciones para nuestros teléfonos con luces rojas, verdes y amarillas. Es que la aplicación Google... Una historia que te presentamos aquí en Despierta América conecta ahora a dos familias en ambas cosas del país. Una televidente en Nueva York se conmovió al ver las carencias de un niño en California y no se quedó de brazos cruzados. Ella le envió un obsequio muy útil. Desde Los Ángeles Socorro Cruz nos muestra que le regaló el pequeño protagonista y nos dice como además él recibe otra sorpresa. A todos nuestros televidentes que nos ayudan a hacer posible realidad los sueños de muchos otros. Soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio. Ay Socorro, y que si nos gusta compartir este tipo de noticias. Muchísimas gracias. Qué bonito ver que ahora estas dos familias están más conectadas que nunca. ¿No es así, Carlita? Me encanta.